La voz es de lo que no está en la mía, la mía. La voz es de lo que no está en la mía. La voz es de lo que no está en la mía. Mi vuelo, mi vuelo incierto. Cuando miro en el cristal mi reflejo cuenta más de lo que quiero saber. Cuando crees que me veo sin tus ojos negros. No me quiero perder. A través de ti, a través de ti, a través de ti, a través de ti. Me pierdo, me pierdo y me encuentro. Me encuentro, me encuentro, me encuentro. Solo soy de mí, solo soy de mí, solo soy de mí, solo soy de mí. Mi vuelo, mi vuelo incierto. Me encuentro, me encuentro. Me encuentro, me encuentro. Me encuentro. Me encuentro, me encuentro. Me encuentro, me encuentro.